¿Qué te haces? Sabiendo que eres mala, mala de verdad Si yo a ti puedo perdonarte porque tú no se lo haces Alguien te quiere y no te puede olvidar Te juro que yo te adoro y te lo digo Por eso ya me lo diré porque yo no puedo más Olvídame que yo no puedo, ya no te puedo olvidar Si acabas el filón que tú tenías conmigo, conmigo no vuelvo más Olvídame que yo no puedo, ya no te puedo olvidar Sigue tú por tu camino que yo sigo por el mío, tu tensa felicidad Olvídame que yo no puedo, ya no te puedo olvidar Ya no quiero ser tu historia En mi memoria se grita, te voy a burrar Olvídame que yo no puedo, ya no te puedo olvidar Que se acabó, te digo pom pom Arranca por tu vida y no vuelve más Olvídame que yo no puedo, ya no te puedo olvidar Nada pasa al que te di y no me quisiste ser para mí Se acabó lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!